Sea un turista responsable. Viajar también puede ser sostenible, así que aquí te doy 5 consejos para hacerlo bien. Toma nota. Haz tu tarea. Investiga todos los destinos que le den prioridad a la sostenibilidad natural y cultural. Hasta el momento existen 200 lugares a los cuales puedes viajar. Cómo llegar. Puedes reducir tu huella de carbono con vuelos directos si es necesario tomar un avión. Siempre existen opciones de transporte más amables con el medio ambiente. Alojamiento sostenible. Existen hoteles y alojamientos con conciencia ecológica que apoyen el desarrollo sostenible y tengan un impacto mínimo en el entorno que los rodea. Elige tours ecológicos. Hay una gran variedad de empresas que ofrecen aventuras que no dañan la naturaleza y apoyan a comodidades indígenas. Apoya al comercio local. Busca regiones donde la población local esté capacitada para administrar sus recursos naturales, donde el dinero del turismo beneficie directamente la economía local. ¿Y tú? ¿Eres un turista responsable? Cuéntame. Y te veo en el próximo video.